Bueno, queridos hermanos, hoy estamos celebrando las tres comunidades que forman parte de la gran comunidad que es la Iglesia Catedral. Así que muy bienvenidos Jesús Nazareno, Santa Rita y el Arzobispado. Así que también somos una pequeña comunidad, muy pequeña, pero somos una comunidad. Así que muy bienvenidos todos también a este día que estamos celebrando las vísperas de Nuestra Señora del Rosario. Y estas hermosas lecturas que nos propone la liturgia de la Iglesia. El Evangelio que acabamos de proclamar, que nosotros lo conocemos con el nombre de la Anunciación. Porque el ángel Gabriel se le aparece a María en un lugar así medio perdido, insignificante, podríamos decir. En la casa se le aparece el ángel y allí le anuncia que va a ser nada más y nada menos que la Madre del Señor. El ángel entró en su casa, dice el texto evangélico. Y esto nos hace acordar también a lo que Jesús mismo va a decir en el momento cuando va a entregar a su madre, al discípulo amado en la cruz. Y aquí tu madre, y aquí tu hijo, y el autor sagrado dice, y el discípulo la recibió en su casa. También esto, la casa no sólo como un espacio físico donde se vive, donde está la familia, sino principalmente la casa en un sentido más bien bíblico, que significa al lugar donde se habita, y el lugar donde tiene que habitar Dios, que es el centro fundamental de la persona. Y la primer palabra que le dice el ángel a María es, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. La alegría, que es lo que le anuncia el ángel a María. Y ella que queda desconcertada ante esas palabras, y que significa que podía significar ese saludo. Inmediatamente el ángel le va a decir otra palabra, que no tenga miedo, no temas, porque Dios te ha favorecido. Y bueno, le va a decir lo que luego, en qué va a consistir. Es decir, que va a ser la madre del Señor, que va a dar a luz un hijo, que le va a poner por nombre Jesús, que será grande, que será llamado Hijo del Altísimo, que va a heredar el trono de David su padre, que va a reinar para siempre. Y María que se va a hacer esta pregunta a sí misma, pero que también se la va a hacer al ángel. ¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relación con ningún hombre? Y bueno, inmediatamente que el ángel le va a decir que esto va a ser por obra y gracia del Espíritu Santo. Y también le va a decir algo, que es su prima Isabel, a pesar de la vejez, también va a concebir un hijo, y que ya está en su sexto mes. Es decir, el embarazo ya está muy avanzado. Y le va a decir algo que es hermoso, que no hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Entonces, como tres ideas muy importantes. El primer lugar, alégrate. El segundo lugar, que no tenga miedo. Y en tercer lugar, que no hay nada imposible para Dios. Luego de esto, María que va a proclamar lo que nosotros recordamos con el nombre de las primeras palabras en latín, magnificat. El magnificat, yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Ese canto de alabanza que va a decir María, ¿no? Y que lo van a cantar de generación en generación. Y que va a retomar, precisamente, la tradición bíblica. Porque es un canto muy antiguo, que procede del Antiguo Testamento. Que es el canto de la profetisa Ana. De Ana. Y esto nos enseña algo muy hermoso. Porque estamos celebrando la víspera de Nuestra Señora del Rosario. Fíjense que, dos cosas. Lo primero es que María del Rosario nos está presentando a Jesús. Lo primero que vemos, cuando vemos su imagen, es a Jesús mismo, que lo tiene en sus brazos. Y que, como que nos lo está ofreciendo. Como que nos lo está dando a nosotros. ¿Vieron cuando uno ve un niño, un bebé? Qué lindo que extenderle los brazos y recibirlo. Y tenerlo uno y alzarlo al bebé. Incluso a veces hay bebé que ellos mismos extienden los brazos y quieren. Especialmente a veces con las abuelas, con esas cosas. ¿Vieron? Es muy común que el bebé ya sabe y conoce y extiende los brazos. Bueno, qué lindo esto que María nos trae al niño. Nos presenta al niño. Nos lo quiere pasar a nosotros. Fíjense que también es muy importante que en la imagen nosotros vemos que el niño está del lado izquierdo. Es decir, del lado del corazón de la Virgen está. Es decir, el corazón de este niño late también a la par. Y tiene el sonido de los latidos del corazón de la madre. Qué hermosa experiencia esa también. Que a veces somos grandes y nos vamos poniendo viejos. Pero ese sonido en el que hemos nacido y hemos convivido nueve meses. Quizás escuchando como el sonido más fuerte de nuestra vida. Que es el latido del corazón de nuestra propia madre. Siempre lo tendremos presente hasta el último instante de nuestra vida. A veces no tomamos conciencia de eso. Pero ese sonido, ese sonido, ese latido del corazón es lo que tranquiliza, lo que serena, lo que da paz. Lo que nos tiene confiados, precisamente de saber que estamos en las manos de nuestra madre y cerquita de su corazón que nos infunde confianza. Bueno, María nos presenta al niño. Lo segundo, la Virgen del Rosario, la misma palabra lo indica. Nos ofrece el Rosario. El Rosario que en su etimología significa rosas. De allí proviene un conjunto de rosas que le ofrecemos a la Virgen. Y que es el rezo, precisamente, de los grandes misterios de la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor. Y también de los grandes misterios que creemos en la Santísima Virgen. Que fue asunta en cuerpo y alma. Que fue coronada como Reina y Señora de toda la creación. Bueno, el Rosario nos recuerda a eso. Entonces, celebrar a la Virgen del Santo Rosario es tener presente esto. En primer lugar, nos ayuda a fortalecer la fe. En fortalecer la fe. ¿Cuánta falta nos hace fortalecernos en la fe? Porque adversidades, inconvenientes, situaciones difíciles, complejas, siempre vivimos en la vida. Son parte misma de la vida. Es natural en la vida que tengamos problemas. Qué importante fortalecernos en la fe. Para sabernos sostenidos desde la fe. Y poder aceptar y vivir aquello que nos toca a cada uno de nosotros. Sostenidos precisamente desde la fe. Porque la fe nos hace experimentar las cosas de otra manera. Nos hace vivir las cosas de otra manera. No es que es casualidad, sino que hay causalidad. Hay una causa que está detrás. Y aquel que tiene fe sabe descubrir la presencia de Dios. Aún en las situaciones más difíciles y complejas por las que tengamos que pasar. Lo segundo. Recordar y celebrar a la Virgen del Rosario. También nos ayuda a profundizar en la oración. El Santo Rosario es una de las oraciones más completas. ¿Por qué motivo? Porque rezamos con todo nuestro ser. Rezamos con la cabeza porque tenemos presente los grandes misterios de las Escrituras. De las Sagradas Escrituras. Que nos recuerdan la pasión, muerte y resurrección del Señor. Lo tenemos presente en la cabeza. Lo acompañamos con los labios. Lo acompañamos con los labios. Y rezamos con las manos. ¿Por qué? Porque tengamos Rosario o no tengamos, podemos hacer las cuentas con nuestros dedos. O podemos tener un denario. O podemos tener un Santo Rosario. Es decir, todo nuestro cuerpo está comprometido con la oración del Santo Rosario. Por eso es muy recomendable. La vez pasada, casualmente, estuve leyendo un artículo. Que es muy recomendable el rezo del Santo Rosario. Y lo decía un médico. Que hay dos oraciones que son muy importantes. Que ayudan a bajar la presión arterial incluso. A serenarnos a regular la respiración y el ritmo cardíaco. Porque al rezar en voz alta, también hay que medir la respiración. Entonces, los 100 nombres de Dios que rezan nuestros hermanos musulmanes. Y el Santo Rosario son dos oraciones que decía este cardiólogo de fama nacional son muy recomendables. Rezar el Santo Rosario nos ayuda a profundizar en la oración. No es solo repetir. No es solo de la boca para afuera. Sino que es algo muy profundo desde el corazón. Lo tercero y último. El Santo Rosario, la Virgen, nos ayuda también a vivir con esperanza. ¿Cuánta falta nos hace, especialmente en estos tiempos difíciles, complejos, con tantas adversidades, tantos inconvenientes, vivir en la esperanza. No desanimarnos. Seguir adelante, confiar en el Señor, saber que Él está, que nos sostiene, que nos anima, que nos infunde confianza. Y que la esperanza del Señor no defrauda, sino que está siempre y permanece siempre con nosotros. Bueno, pidámosle al Señor hoy en este día que nos ayude también para poder tener presente estas tres palabritas que aparecen en el Santo Evangelio. Alégrate, en primer lugar. Alegrarnos. ¿Cuánta falta hace personas que se muestren alegres? Que den alegría a los demás. Si esperamos que todo esté bien, que todo nos vaya correcto, que no tengamos problemas, y nunca vamos a poder estar alegres ni felices. Qué lindo que es encontrarse con personas con grandes sufrimientos muchas veces, cruces muy grandes que tienen que cargar y sin embargo son personas alegres. Que no desaparece la sonrisa, la sonrisa en el rostro, la serenidad en los ojos, que infunden y dan paz. ¿Cuánta falta? La tercera palabrita, como decíamos, la segunda, no tengas miedo, no temas. Es decir, que tengamos temores ante algunas situaciones en la vida es natural y normal. Una persona que no tiene miedo a nada es muy peligrosa. Es muy peligrosa. El miedo no es sonso, dice un dicho. Es señal que hay algo que nos advierte, algún peligro, por algo el miedo es una reacción natural. El problema es cuando el miedo ya no sobrepasa, cuando el miedo paraliza, cuando el miedo bloquea. Bueno, esos miedos hay que trabajarlos, ¿no? Pero no tener miedo porque sabemos que el Señor está con nosotros y que Dios es nuestro Padre Bueno y que la Virgen es nuestra Madre. Y así como un niño en una noche de tormenta puede tener miedo, pero sin embargo, viene la mamá, viene el papá y le dice, quedate tranquilo, estoy yo, lo toma de la mano. Y la criatura se serena y se duerme, aunque sigan los relámpagos o el viento o los truenos. Y se duerme tranquilo porque sabe que está su madre, su padre que cuida. Esa confianza también tenemos que tener nosotros en las adversidades, en las oscuridades, en las tormentas que nos aparecen. Y por último, esto que nos dice también el Evangelio, no hay nada imposible para Dios. Esto no significa que nosotros tengamos aquello que pensemos que ya no, que es ilusorio o que es algo imposible, pero sin embargo, esto de mantener la confianza, no hay nada imposible para Dios. Que esto no es algo que es mágico ni nada, pero que tener esta certeza que lo que a veces es imposible para nosotros, para Dios es posible. Y generalmente las pequeñas, sencillas, simples cosas es por donde pasa Dios y por donde nos muestra su amor, su misericordia. Y seguramente cada uno de nosotros tenemos muchas experiencias con relación a esto. De saber cómo Dios se hace presente, cómo Dios está, cómo Dios nos puede transformar. Bueno, que la Virgen del Rosario nos conceda esta gracia, de acrecentar cada día más nuestra fe, nuestra oración y también el compromiso para ayudar, servir a los demás siendo testigos y anunciadores de la esperanza. Que así sea.